Dramática, cambio de tema Nuestros pocheadores, nuestros dominicanos del bronce Final en Salcántara Con ellos en breve Hablaré de ellos Se va de Bruces el francés Iván Ruiz, ¿qué me tienes? Bueno, vamos a conectar con ellos Vamos inmediatamente Daniel La Jara está con los pocheadores de bronce Daniel La Jara se encuentra con dos grandes de los nuestros Dos medallistas de bronce De estos Juegos Olímpicos Francia 2024 Y ahí están ellos Que hoy acaban de recibir su incentivo Bienvenidos Buenas tardes, adelante Así es, bienvenido Ay, más le gusta esa palabrita Pero bueno, bienvenido Así es, está prohibido Iván, un aplauso de pie a ellos también Vamos a darle un fuerte aplauso Sí, señor Un fuerte aplauso Para nuestros medallistas de bronce Finales, Alcántara Padre mío, sí En pantalla Lo están olvidando Lo merecen, lo merecen Claro que sí Junior Bienvenido al show del mediodía ¿Cómo te sientes? Súper bien Feliz, contento Vario la pena la espera Claro Y ni mucho esperamos El presidente siempre cumpliendo su promesa Muy bien Cuéntanos un poquito de ti, Christian Bienvenido ¿Qué te digo? Fue algo muy, muy especial para nosotros Ver el pueblo dominicano Recibirlo de esa manera Nosotros estamos sumamente agradecidos con ellos Ok, hablando justamente de promesas ¿El apartamento fue a ti o fue a ti? ¿A cuál de los dos? ¿Se lo dieron o no se lo dieron? ¿Cómo es? No, no El apartamento a nosotros todavía no nos han cumplido con el apartamento Nada ¿Ni solar sí, pero el apartamento no? Ni solar tampoco Pero fue mentira Daniel, Daniel A nosotros nos han contactado sobre eso Exacto Si acaso le prometieron Voy a aprovechar este momento Claro Para presumir A eso voy ¿A quiénes se lo prometieron? Dígame, dame contexto A mí El senador de mi provincia ¿De cuál? El Altagracia Ok Con la alcaldesa El senador Ah, es un problema del senador Exacto Cholitín Cholitín Atención, Cholitín No mezclen el gobierno en eso, ¿verdad? No mezclen la personalidad La vivienda Óyeme, Daniel Yo El hombre quiere pelear En ellos En que así la cumplirán Porque han estado Es Cholitín Sí, Cholitín Sí, Cholitín Duluc Ok Bien Daniel Vamos a llamar a Cholitín Eso es que quede muy claro Digo que no es la oferta del gobierno El gobierno se ha cumplido Incluso hoy Les han entregado sus incentivos Claro Que corresponde a 8 millones de pesos, ¿verdad? Sí Atención aquí Eso fue Eso no fue el gobierno A mí A mí A mi parecer Eso me lo prometió el senador O Cholitín, claro Conjunto con la alcaldesa Ellos van a cumplir Ellos van a cumplir Ellos van a cumplir Bueno, pero no han cumplido Van a contactar a Cholitín Van a cumplir, pero no han cumplido Ni se han comunicado Deben comunicarse Claro Karina Aristi En espera Si Karina Aristi le prometió algo Se lo va a cumplir Bueno Eso puede estar Entra tanto no lo han hecho Ni Karina ni Cholitín Ojalá no llamen Y nosotros inmediatamente decimos Sí Por lo menos comuníquense con ellos Y díganle Estamos en eso Claro Pero hay muchos que se montan en la ola Muchos se montan en la ola también Vamos a esperar ahora Que van a decir los muchachos Que cómo se sienten Con este incentivo ¿Cuál es el próximo paso ahora Que tienen esta medalla de bronce Sobre sus carreras ¿Qué van a hacer? Bueno En mi caso Yo quiero ver Lo que me ponen sobre la mesa En el profesionalismo Pero también quiero ver El apoyo De mi país Porque Claro No que nos quejamos Somos tratados bien Pero Hay que ver El cambio Ahora que somos medallistas olímpicos Gracias papá Dios Y si el país Quiere que le sigamos sumando medallas A nuestro Tienen que seguir entrenando No solo contando Con focados Hay que seguir Porque si nos concentramos Solo en incentivo 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 Hay que seguir peleando Hay que seguir enfocados No claro Hay que seguir la preparación Siempre Hay que mantener el enfoque Y seguir entrenando Para dar lo mejor a nosotros Y mantener la República Dominicana en alto A propósito de preparación Cuéntanos usted Ya finalmente Daniel Su función con los muchachos Si bueno Buenos días A toda la población A todo el país Que sigue este espacio Primeramente Estamos muy contentos Con esos logros Tenidos por estos atletas Y con respecto a la preparación Hemos tratado de formar y educar A esos jóvenes Para ver los frutos Excelente Muy bien Bueno decirle finalmente Que las precariedades que consiste En toda la República Dominicana En cuanto a algunas instalaciones deportivas Esperamos que con esto Con esto El Estado Se preocupe más por nuestros atletas Excelente Muy bien Yo puedo decir Quiero destacar Que a mí me gusta representar a mi país Ok El anhelo mío es Seguir representándolo Poniendo la bandera en alto Bien Echar ese himno En unos Juegos Olímpicos Excelente Tiene que haber Gracias Daniel Muchísimas gracias Orgullo